César, contanos por favor qué es Agroganadera Latuf. Agroganadera Latuf es una empresa familiar ubicada en el partido de Lesama, un partido nuevo, escindido de lo que era el antiguo partido de Chascomús. Está ubicado en ruta 57, kilómetro 8 y medio, la ruta que va de Lesama a Pila. Empresa familiar que se fundó a partir de la iniciativa del padre del actual presidente de la empresa, que inició su actividad como a tarife, como proveedor de carne al mercado. Luego fundó un frigorífico junto con un socio, con la familia Aranda. El frigorífico se llamó Frigolar, hoy por hoy uno de los más grandes del país. Cuando el padre de Pablo, nuestro actual presidente, falleció, Pablo decidió no continuar su sociedad en el frigorífico Frigolar y destinó toda su energía, toda su energía y todo su capital a desarrollar el feedlot que actualmente, con las obras que están por terminarse en los próximos meses, va a tener una capacidad instalada de 15.000 animales. El tema es que esa impronta de matarifes se mantuvo y somos unos productores un poco atípicos porque, además de cultivar nuestro propio maíz, generar, como te digo, en el campo, corrales para engorde para 15.000 cabezas, tenemos un abasto propio de consumo a nivel local en Argentina con una central operativa en Quilmes, en el frigorífico Agroindustrias Quilmes, de ahí nuestros camiones reparten a supermercados y carnicerías y luego, desde hace aproximadamente un año y medio, no, un año y monedas, en realidad todavía no llegamos al año y medio, un año y tres meses, estamos exportando a la Unión Europea en el marco de la cuota 481, que es una cuota especial sin arancel para que el engorde a corral pueda colocar cortes de alta calidad en Europa. A ver, para aquellos que no conocen y más allá de tu explicación, como síntesis, ¿cómo podemos definir a un feedlot? Un feedlot es una instalación de ganadería intensiva con corrales normalmente distribuidos a lo largo de una calle sobre la cual se encuentran los comederos donde se vierte dos veces por día una ración de alta energía, por supuesto, equilibrada, estudiada, definida por nutricionistas especializados en ganadería, en salud animal. El feedlot, como tal, ha tenido históricamente mala prensa en términos de lo que es no solamente la emisión de gases a partir de la materia orgánica de los animales, sino también del abuso en el uso del agua y también la competencia por el alimento, como en el caso del maíz, por ejemplo, con respecto al consumo humano y otras cuestiones que, en el caso nuestro, son muy variables y muy poco reales o un poco parciales porque esa visión es más apropiada para el feedlot norteamericano, donde el proceso de engorde es más largo, donde los animales son mucho más grandes. En Argentina, un proceso de engorde a corral dura entre 90 y 100 días, normalmente no más que eso. Los animales, nosotros, en nuestro caso, los recriamos a campo, están gran parte de su vida a campo abierto, comiendo pasto, como toda la vida ocurrió naturalmente. Y luego, sí, es verdad, en el proceso final, en lo que nosotros llamamos la finalización del animal, se encierran en un corral durante 90 a 100 días y se le da de comer, pero se le da de comer maíz, silo de maíz, eventualmente algún derivado de la soja, algún derivado del girasol, germen de maíz. Entonces, a veces resulta un poco frustrante ver cómo la gente prejuzga o piensa que el feedlot, en ese aspecto, tiene una calidad diferente o inferior de carne, cuando la realidad de por hoy, por la extensión de la frontera agrícola y por otro montón de elementos que han ido arrinconando arrinconando al productor tradicional, el feedlot es el gran productor y el gran proveedor de la mesa de los argentinos, tanto a nivel mayorista como a nivel minorista, en carnicerías de barrio y en supermercados, en cadenas y en restaurantes. ¡Gracias!